buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar segundo espacio espacio privado en huawei mate 20 lite para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes vamos a la seguridad y aquí aparece espacio privado habilitamos tenemos que introducir nuestro pin y ahora establecer un pin nuevo tiene que ser diferente de nuestro fin bien y ahora cuando queremos desbloquear el dispositivo lo podemos hacer en dos modos primer modo introducimos lo voy a llamar pin número uno que es nuestro pin y entramos en lo voy a llamar primer espacio en nuestro teléfono no lo sabéis pero si queremos desbloquear el dispositivo usando el pin número dos vamos a entrar en segundo espacio el segundo espacio es muy similar al primer espacio porque es el mismo teléfono pero bueno espacio privado segundo espacio es como tener dos teléfonos en un dispositivo es como tener dos cuentas en un teléfono es decir nadie va a saber que existe segundo espacio espacio privado en vuestro teléfono porque como habéis visto cuando desbloqueamos el dispositivo no aparece ninguna información si quieres entrar en espacio privado o no entonces nadie va a saber que tenéis como dos teléfonos en un en un dispositivo y aquí podéis tener las las informaciones privadas como podéis ver todos los ajustes se han cambiado las aplicaciones no están en su lugar también la suspensión de la pantalla se ha cambiado y se desactiva en unos segundos que más si aquí en ajustes también de todo todo es un poquito diferente de todo se ha cambiado aquí podéis tener vuestros contactos propios privados ocultos mensajes ocultas en una galería oculta todo podéis usar ese espacio privado como queréis todo va a funcionar como normal como cada día pero todo va todo va a estar oculto privado nadie va a saber que existe para salir del espacio privado hay que desbloquear el dispositivo usando el número uno y no número dos y como podéis ver las aplicaciones han cambiado su lugar porque estamos en primer espacio y bueno para y lo último lo último que os quiero decir es cómo eliminar espacio privado tenemos que entrar en espacio privado vamos a ajustes seguridad entramos en espacio privado y aquí aparece eliminar espacio privado no lo vais a encontrar en esa primera cuenta porque ahí no va a aparecer esa información porque es espacio privado entonces nadie puede saber que existe pues eliminamos aquí y ahora vamos a ver si se puede desbloquear el dispositivo usando el pin número 2 pues no porque no exista es todo muchísimas gracias por ver el vídeo no 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 ¡Gracias!